Señoras y señores, tal como habíamos ofrecido y siguiendo nuestra tradición, siguiendo nuestra filosofía de las huecas del chulla, esta vez vamos a decir que Carchi también tiene su hueca. Y como Katy, ustedes saben y conocen, ya le vieron en el programa de Barrio en Barrio la semana anterior, quiero que defienda su postura como estudiante de comunicación social, entre también en el arte culinario. Katy, una vez más, bienvenida, y el micrófono es tuyo, y a ver cómo te desenvuelves y cómo te desempeñas y presentas una hueca de tu tierra. Bueno, muchas gracias, un orgullo encontrarme aquí en este lugar, me siento mucho más cerca de mi tierra, me siento muy orgullosa de ser carchense de Tulcán, me encuentro con dos personas que en sí me han llenado mucho en el momento en que entré aquí, el olor a comida carchense, me encantó. Nos encontramos aquí en la picantería Carchi con sus propietarios, su nombre por favor. Segundo Suárez. Marina Salazar, un placer tenerlos a ustedes aquí, es un orgullo y estamos a la orden para todo público, serán bienvenidos y bien recibidos con este sabor carchense, que se caracteriza por su forma de servir y por su calidad. Muchas gracias, señorita. Y cuéntame, ¿cuál ha sido la acogida que ha tenido cuando ustedes llegaron aquí la gente de Quito? ¿Cómo los recibieron? Les gustó bastante, tanto de Quito, costeña y de toda persona les agrada este sabor. Los costeñitos ya les cansa de comer pescado, les gusta bastante el hornado. ¿Cuántos años tiene el negocio? Son 30 años de tener aquí el negocio. Y de lo que estábamos en el Carchi, en total son ya de los primeros, son 70 años. ¿Y de qué sector de la provincia son? Y nosotros somos del ángel, somos del ángel. Y los compañeros que trabajamos aquí en especial, el Guillermo es de Tulcán, él es de allá, Guillermo Guerrero Castro. Y mi hermanita Gloria Salazar. Somos las personas que trabajamos el hornado carchense. Raúl, Ben, te invito. Quiero que por favor pruebes el hornado de mi tierra. ¡Qué maravilla! Pero yo creo que empecemos por ti, a ver si lo está envenenado. Y no tienes, sígueme, sígueme. ¡Qué gusto, qué maravilla! ¿Qué tiempo tienen el negocio ustedes aquí? Sí, 30 años tenemos el negocio. Y nos ha ido muy bien, porque les gusta bastante este sabor del hornado. La forma como atendemos a nuestros clientes, con toda benevolencia, y serán bien recibidos todos. ¿Quién manda en la casa? ¿Usted o su marido? Porque no le he visto hablar, ¿verdad? Los dos, sí. Pobrecito. Siempre la mujer manda, ¿no? En mi casa mando yo, yo tengo la última palabra. ¡Ah, sí! ¡Qué bueno! Sí, mi hijita. Aquí estamos a la orden para servirlos con la mayor cariño y voluntad. El momento que ustedes vengan, estamos con los brazos abiertos. A todos los de... Quiteños, y no quiteños. Y no quiteños. Chagras y no chagras. Estamos a la orden. Bueno, te digo una cosa, Cati, tu hornado es delicioso. Ha sido un gusto y un placer, y vemos que los carchenses también tienen su hueca en Quito. Raúl, nos estamos olvidando de algo. La dirección, por favor. Está ubicada en la Machala y Nicolás Vélez, cerca al Parque Inglés. Estamos a la orden para servirles. ¿Qué día no más hay atención? Todos los días, feriados o no feriados, todos los días. Primero de enero, en fin, no descansamos. Cati, estamos hechos. Tenemos el ordenado del Curchi en pleno Quito. Ya. ¿Les gustó?